Ya está dentro de los parques de la ciudad. Según analistas, entre las dificultades que atraviesa el proceso de paz en La Habana, se encuentra el incumplimiento por parte de las FARC del cese unilateral al fuego. Nuevamente han mostrado que no son capaces de cumplir su propia palabra, y eso es realmente muy triste en este momento para los colombianos, después de que se esclarece para la sociedad civil que las FARC está con la disposición a participar en un proceso de paz. Por esa razón, y aunque no es fácil, el tiempo límite a la firma de un acuerdo de paz es una medida que, según este politólogo, debería tenerse en cuenta. Está llegando a un punto en que comienza a agotarse la paciencia y el proceso de paz, que es el segundo punto que le hace, que le llama al gobierno de las FARC. Dice, está bien, no vamos a crear un plazo fijo de un mandatazo en la mesa, pero llega un punto en que se está agotando la paciencia. Los expertos piden mayor claridad con la hoja de ruta que debe seguir el proceso. Consideran que es necesario empezar a plantear alternativas y exigencias al grupo guerrillero. Ponerle una fecha a esto, darse cuenta que el gobierno no está dispuesto y la sociedad colombiana aún más no está dispuesta a que le fracturen la confianza y la esperanza, sino que es hora de que las FARC abandone la estrategia del miedo y se comprometa de verdad a hacer la paz. No es cuestión de utilizar la guerra como un instrumento para la guerra, sino de acudir a la paz para alcanzar la paz. Comenzar a exigir a la FARC, demostrarle que va a ser prácticamente imposible ese nivel de impunidad que ellos quieren para todo lo ocurrido. Aunque el proceso de paz pasa por un momento difícil para estos analistas, todavía los ciudadanos siguen creyendo en los diálogos y por ello es necesario que continúen. El proceso.